¡Hey David con todos vosotros! En un nuevo capítulo de Misterium Meta Eternia estamos por donde dejamos la última vez. Voy a enseñaros un poquito lo que estuve haciendo después del último capítulo. Me fui a minar, conseguí unos cuantos diamantes más, bastante reston, bastante carbón y bueno, por aquí un poco de hierro, un poco de cobre y tal. Y ahora lo que estoy haciendo es bronce. Voy a hacer, he dejado, bueno ahí se está haciendo, un stack de estaño. Vale, tengo aquí otros 51. Tengo plomo y demás. He estado recogiendo de todo, básicamente. Y bueno, quiero hacer bronce porque nos vamos a poner con la maquinaria y quiero tenerlo por si me hace falta. El bronce no es demasiado necesario en temas de maquinaria, se usa más el cobre. El cobre y de estaño, pero aún así. Tengo ya y ya tengo para muchísimo tiempo. Bueno, os voy a enseñar lo que estuve haciendo la trampa, que si recordáis en el capítulo anterior dije que iba a prepararlo para poder conseguir sangre y bueno. Aquí lo tenéis. Estaba creando ya bastante. Tengo esto aquí porque tenía que bloquear el consumo de... Aquí, el serbo. Consumo del ser y el cestón que lo tengo aquí para que las arañas se quemen. Muy poquito. Y bueno. Abrimos aquí. Abre eso y cae hacia abajo. Abrimos aquí. No es muy eficiente porque por lo general las arañas... Escalan, pero si me quedo aquí he descuerto de que no escalan. Tienen tres sticks y lo van llenando poco a poco. Se suelen poner a escalar cuando se chocan dos abajo. Pero poniéndome aquí por lo general he visto que falla menos. Este sistema no es muy eficaz hacerlo en trampas de araña, ya lo digo. Intentad hacerlo en trampas de esqueletos, trampas de zombies, cualquier otro tipo de monstruo. Porque arañas escalan y... Lo que se puede hacer... Es el área más grande, pero el problema es que muchas veces cuando llegan dos se quedan escalando arriba. No es que caigan siquiera. Bueno, como veis he reemplazado el agua... No me acuerdo cómo se llamaba el bloque. Es... Cinta de transportadora. Bueno, es que en inglés tiene otro nombre, pero bueno. Bueno, el caso es que con esas cintas no tengo un problema que tenía con el agua, que se ahogaban las arañas muchas veces. No llegaban hasta el final y se ahogaban. Pero bueno, con esto no tengo este problema. Usaba hierro y reston. Y un poquito de madera. Sí, bueno, usaba raíles, hierro y reston, eso era. Cerra la madera que usaba. Si te vas quedando aquí poco a poco, pues se van generando, ¿sabes? Sangre. Y cuando ya quieres parar, pues cierras, cierras. Ya quieres usar como trapano el mal, abres y simplemente pues... Bueno, esta no va a entrar. Cuidado. Ya bueno, nos acercamos aquí, que se van generando más rápido las arañas. Y venimos aquí. Bueno, y una vez hay unas cuantas, pues... ¿Qué quieras? Había pillado una más y nos va a morir. Y le das. Y me ha quedado palmas. Vamos así y así. ¿Para coger los objetos? Pues, sinceramente... Puedo poner tuberías para acá abajo, que es lo que terminaré haciendo, pero por el momento... Pues hacemos aquí. Así. Y así. Y bueno, y esta es la decoración que he puesto. Esto es cobblestone, pasado por el chisel. Bueno, esto lo dejé ya igual en el último capítulo. Y esto es limestone. Bueno, excepto esto que se necesita yo ahorita. El tejado. El tejado del techo. Y aquí voy a ser quitado. No he decorado. Tampoco va a hacer mucho falta. Luego, cuando vengo aquí, la sangre no pasa. Porque está primero en la lista el Sire Stone. Pero hago aquí. Click. Se pasa toda la sangre. No me importa, porque como para que las arañas empiecen a generar, tengo que estar aquí. Lo importante es irme a bajar, hacer esto y que se vaya generando, ¿sabes? Así que nada. Esto lo tendría que hacer como el muestro. Vale, vamos a dejar esto como hemos conseguido. Y... Vamos a ir a por madera. Necesito bastante madera. Porque quiero ordenarme los cofres. Tengo aquí el hacha. Y si necesito ordenarme los cofres. Y... Porque voy a necesitar madera para todo el tema de los sistemas automáticos y las pipes y demás. Tenté unos cuantos árboles azules. Creo que lo grabé. Vamos a coger un poquito de maderita aleatoria. Ya sabéis que los saplings cuando se caen al suelo se plantan solos. Así que no hay problema de que no vayan a crecer más árboles. Debería ir a por un Gritwood. Por la simple razón de que un... Segundo árbol de Gritwood... Bueno, es un árbol magnífico. Tiene muchísima madera. Y a toda la madera le puedo dar uso. Le puedo dar uso para el Soundcraft o le puedo dar simplemente uso para mí. Ahí hay un árbol. Voy a darle uso para mí. Porque me viene bien. Simple y llanamente. Necesito madera. Vamos a escalar alrededor de él. Por lo menos, a diferencia del Soundcraft de la 1.2.5, este árbol magnífico no tiene cada tronco de una madera distinta, entre comillas. Y ya sabéis que en la 1.2.5 cada parte del tronco era un bloque distinto. Te ocupaba un montón de espacio alimentario. Así pues no te ocupa tanto. Y veo que se me rompe... Voy a ir a hacerlo de bronce el gacha. No, no debería de romperse porque tiene puesto el diamante y me salió uno mejor. Pero bueno. Y también aumentamos la eficacia, ¿sabes? Lo bueno de un árbol magnífico es que sacamos muchísimo madera. Lo bueno es que realmente ni para el Soundcraft usas toda la madera. Vamos a escalar hasta arriba y luego vamos bajando y nos llevamos todo. Y tengo la intención de llevarme todo el árbol entero. Mira que es grande, ¿eh? Vale, esto con el Cilicapitator te lo llevas... Uy, no había bloque. ¿Y tú? Esto con el Cilicapitator te lo llevas en nada, pero... Yo ya sabéis las cosas por las que no meto el Cilicapitator. Y si no lo sabéis es porque como tengo mods que meten herramientas que tienen esa función, pues como que realmente prefiero no meter ese mod. Porque entonces esos hachas no tienen ningún sentido. Todos los hachas tienen esa función. Así que... Realmente podría hacerme el hacha del... Del Soundcraft, si tuviese la mesa... Bueno, si tuviese la tarde de infusión, esto y tal. Porque... Descubierto lo tengo. El problema es que tengo una base de infusión. Voy a dar un stack y pico, o sea que... Y no os queráis que es mucho, que luego tampoco es tanto. Me lo culo rápido, pero... En un momento no os conseguí mucho. Es lo bueno de estos árboles. Vamos a coger todo lo que hay por los laterales primero. Y luego vamos bajando. Seguramente me deje árboles, porque en estos árboles suele pasar. Están grandes que tienen nada por todos los lados. Están grandes que tienen nada por todos los lados. Sería bien que la hacha fuese un poquito más rápida. La verdad. Vale, stack y medio ya. Con esto... Y todo lo que tengo que coger ahora. Y realmente no es tan buena idea quitar simplemente el tronco e irme. Porque todos estos trozos van a hacer que se queden hojas random por el cielo. Va flotando. Vamos a coger toda esta madera. Es que hay un huevazo. Me cago en. Bueno. Bien, no estoy viendo que me he dejado madera. Y no un poco, o no más. El problema es que no creo que pueda subir tanto ahora. Vale. Por poquillo. Mira, pues no era tanto. No sé que era más. Vale. Vale. Es que hay estos ratitos que me ha dado la contra de las. Pero... Joder. Solo que no me han dado ningún sapling. Tengo madera Y ahí hay más No sé, ya verás Sí, me voy a haber dejado un montón No, ya estoy viendo uno Que me deja Es que tampoco quiero ir mirándolo todo Porque si no me voy a tirar aquí ocho años Vale Porque diría que esto ya me lo he llevado antes Esta otra vez Pues que es una zona igual O es que el Minecraft me está terminando Tenemos mucha bajada por delante todavía Y siempre puedo dejar esto así Y ahí, ¿sabes? Que creo que es lo que voy a hacer Me aburro ya de coger madera Bueno, vamos a dejarlo así Y ahora terminamos de recoger Me he llevado dos stats Mira, vamos a completar el stack Vale Vamos la escalera Ya, cuatro más Uno Dos Tres Cuatro Esta espada la conseguimos En el cofre que teníamos En la trampa de arañes Pues ahí está Vamos a recoger ahora todo lo que se ha caído por allí Ya Parece que sí Y hay más Lo había visto bien Vale, ahora sí Vamos Con esta madera tenemos que tener de sobra para todo lo que queramos Claro, también es posible que esta madera no tenga Para todos los usos que pueden tener otras maderas Pero en principio debería de De poder funcionar Vamos a ver ¿Qué tengo aquí? Bueno, aquí Esta espada se pega mucho Ahora sí Vale Pues Vamos a ver Vamos a ver cómo va el tema del bronce Y lo vamos a activar Porque tengo que esperar a que se funda todo Si no va saliendo lingotes Y no es el plan Esto todavía sigue aquí fundiendo No, vale, ya está Lo encendemos 256 lingotes de bronce Deben de ser tres stack Así he contado yo bien, claro Vale, vamos a ver Esto sale el tabloneo de a los magníficos Vale, primero vamos a dejar cosas Voy a dejar Tinge por aquí Colobra por aquí El cuero y el iron sal Vale Vale, pues Es que yo no tengo hierro suficiente para ponerme a hacer cofres de hierro Pero Tengo madera para hacer cofres de madera Por un tubo Vale Vamos a hacer En este momento 16 cofres de madera ¿Cuánto hierro tenemos? En este stack son 8 cofres Voy a hacer 4 Vale Vamos a ver El almacén Pues lo vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4 Voy a coger la doli Que tengo otros 4 arriba Aquí Vale Este de aquí Estos que son de bloques Los voy a dejar aquí Los dos Vale Voy a hacer una cosa Va a hacer Llevarme estos dos cofres Allí Ya tengo 4 y 4 Y aquí objetos Vale 1 Y 2 Vale Ahora tengo 12 cofres Que voy a poner aquí Y aquí Bueno, lo podemos poner aquí Ya sé lo que vamos a hacer Me he equivocado de cofre Estupendo Es uno de los que no tenía que romper Bueno, no importa Venga Si todo esto para aquí Y esto 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 Que soy tope tonto Las místicas También El hilo también Ya Ya, ¿no? Vale, entonces este aquí Hemos este Este lo dejamos aquí Bueno Sí Y así Aquí podemos abrir Y tal Y tenemos todo lleno de cofres Para transformarlos en cofres de De hierro Cuando queramos Vale Este aquí Y esto aquí 2 1 Vale Y aquí voy a poner Pues igual Y me sobra uno Que Lo voy a dejar aquí Que bloques Supongo que conseguiré más Vale Vamos a ver Primero voy a ordenar los bloques Todo el tema de la cofre Esto me voy a ir en uno Toda la roca Vale Y más Vale Lo voy a acabar aquí Hombre Espérate Voy a poner uno de hierro aquí Porque necesito más sitio Sí 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 Vale Vale Eso no lo sabía De las cubiertas De un poco Vale La verdad Vale La tierra También la voy a meter Con la roca Tengo más roca Vale No más Vale Pues Madera La madera la voy a meter aquí Por ejemplo Básicamente Porque Me vine a tener La localizada Bueno Ahora podemos hacer Bastantes cositas Como carbón Y demás De hecho Con una gran automática De madera Podemos tener Tarbon infinito Aunque sería un generador Ilimitado Pero bueno Como ahora Haremos el geotérmico Vale Tema de bloques Andesita Granito Y Diorita La quiero toda En el mismo sitio Y los bloques Y los bloques del chisel Los quiero en otro sitio Todos Vale Vamos a ver Andesita Y los bloques del chisel Los voy a dejar aquí mismo Todos los que sean del chisel No tengo Tengo una sandesita aquí Granito Aquí se los voy a dejar Los que tengan transformados Vale Andesita Y granito Voy a dejar aquí Todos los que sean bloques De construcción Estos potes Los voy a dejar aquí Porque como estos Encuentro muchos En las minas Pues sí Vale Como estos Porque se dan de site Y esto se queda aquí Esto Esto Y esto Vale La leana también Lo voy a dejar aquí Bajar la pedul también Y esto por aquí Vale Así sí Y esto Pues ya los iré llenando Y ahora aquí Que tengo bastantes cosas Que Listo Y el cofre lleno Aquí Vamos a ver Fue el tema de la comida Ahora podemos sacar mucho Posiblemente la manzana A tal vez Se usa para sacar oro Porque es una manera De aprovecharlo A ver Comida La carne La voy a considerar comida La carne podrida Por aquí Esto no Esto no Lo voy a considerar comida Que se puede comer Por acaso Vale La comida La voy a ir aquí Y no jodaran ya no Gracias Vale Estoy pensando Bueno mira Vamos a poner uno De Soundcraft Monedas La bandera también La voy a poner de Soundcraft Porque de hecho Es de Soundcraft Si tengo madera de sobra Vale 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 Pues de Soundcraft Voy a poner este Este de aquí Soundcraft Ya les pondré carteles De hecho Que le eches Si tengo madera de sobra Menos Menos Si Es cuatro Vale Soundcraft Esto Roca Así me entra Si pongo cobblestone No me entra Te lo voy a bajar Un poquito también Porque queda mejor Soundcraft Vale Tengo más cosas De Soundcraft Tengo que mirarlo así Tengo que mirarlo así Tengo un mundo en el de Soundcraft Flambar Fragmentos Esto y esto Hay más cosas Pero son de Addons Como por ejemplo Taintec Magic Pero bueno Esto no lo voy a buscar así Porque si no me muero Básicamente Me da aquí algo Buscando Vale Diría que no hay nada más No Voy a guardar las pepitas aquí Que lo vivo bastante uso Para el tema de Soundcraft Vale Vale Vamos a llevarnos Todo lo que no sea Del Chromaticraft Porque es que aquí Hay más cosas Del Chromaticraft Que de otras cosas Esto se queda aquí Vale Y tengo por aquí también Alguna cosa Del Chromaticraft Si no recuerdo mal Esto se lo pueden buscar así Esto Future Fever Vale Soundcraft ¿Vale? Vale Tinkers Básicamente Esto por aquí Los tres libros Y los patterns Aquí no va a haber mucho Voy a meter Mejor en el de madera Este estaba ocupado Pero vale Este es el de comida Comida Vale Lo que se estaba haciendo Lo que se estaba haciendo De construct Vale Por aquí Todo esto Aquí lo que podemos ir metiendo Son las herramientas Que vamos haciendo El Tinkers Y demás Que si me gustaría hacer Un cofre de herramientas Pero bueno Tintenegros Lo que vamos a meter Los drops Todo esto Tintenegros con el tema de las plantas y demás esto lo voy a considerar drop esto por aquí y por aquí todo esto voy a meter mitad de esto aquí las cabezas también las voy a meter no les voy a meter los tinkers pero no porque no me valen para no ver el tinkers no sé por qué pero no realmente me gustaría no porque es que pega que no quiero que pegue no quiero que se junte sabes me gustaría que no se juntara nada lo que significa que vamos a hacer otro cofradillas ya está ya se han hecho con tres stacks más que pegue que tenía yo vale voy a cogerlo que no quiero que no quiero que se junten luego es más coñazo de separar pero tenemos igual pero aquí botanía no 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 aquí no 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 espérate botania javier vale así sí tengo bueno, todas las botellas que voy a hacer por aquí esto vale botania aquí tenemos todo esto esto no y qué más bueno, pues ya quedan de otros mods voy a meter manjeka aquí vale vale bueno, me faltarían dos cofres ahora que me doy cuenta algún cofres que no tenga culpa de hierro, vale vale industria lo voy a colocar bien host tconstruct y aquí tema de industria no me va a estar vacío y la verdad es que no sé qué meter esto va a ir aquí aquí esto va a ir aquí esto va a ir aquí drops los iron shard los voy a poner en otro lado esto lo voy a meter en drops y este pues pues sí blue magic bueno, este es de open blocks obviamente no open blocks lo voy a poner pues no lo sé fíjate lo voy a poner en un marco porque como no sé dónde dejarlo es uno de cuero y los palos vale lo voy a poner aquí marquito vale pues azufre esto va aquí bueno, si lo veis lo hice de oro obviamente estaba sin espacio aquí la arcilla y aquí herramientas los de arriba será para extender minerales de hecho minerales allá y para abajo vale herramientas tengo por aquí bastante todo el tema de armas y equipo lo vamos a meter aquí chisel sinceramente es importante la que dejaría arriba de momento no tengo muchas y las he dejado ahí pues para decorar vale voy a dejar este también y la dolly también la considero herramienta pero también y bueno ya lo tenemos todo ordenadito la verdad que me hacía falta esto lo voy a meter en comida vale voy a meter los jugos también en herramientas esto lo voy a meter es que debería dejar alguno en plan pues cosas random sabes bueno eso puede ser el de drops de hecho va a ser este drops y cosas random vale bueno vamos a ver ahora ya tenemos todo el bronce voy a ver cuánto llevamos vale 37 minutos pues lo vamos a dejar por aquí hemos hecho todo todo el orden de cofres vamos a coger la dolly vamos a mover ese cofre o no podemos vale este quiero que se quede aquí vale podemos hacer una cosa podemos esto aquí aquí y esto ahora sí me cago herramientas aquí también lo haré vale aquí esto y aquí la madera vale tengo dos carteles no se lo hago maderas en plural voy a hacer unos cuantos carteles más prefiero tener de sobra sabes y ahorita andesita y granito esto tiene el de aquí arriba bloques bloques decorativos bloques útiles vamos abajo estamos y de momento así vale listo vale pues mucho mejor la verdad donde va a parar y bueno estaba pensando qué cosillas podemos hacer vamos a hacer lo último no tardamos nada hecho con dos nos vamos tengo aquí tengo que hacer esta para el hacha de hecho podemos hacernos el lumberaxe para que lo pienso pues este este es este es este es importante nos lo vamos a hacer lo he hecho vamos a activar pero no lo vamos a activar no importa realmente no importa de momento en fin creo que con un link otro me vale verdad vale lo que quiero hacer es la placa que la placa normal se puede hacer con esto no sé si va a dar con un lingoto tendré que meter dos no, es con dos dicho esto lo puedo deshabilitar de alguna manera ah vale así vale vamos a coger vamos a meter tres vale necesito patrones tengo tres land patterns no lo hacemos mucho pero bueno la South Binding necesito también el South Roth y que más me pides esto vale esto de aquí vamos a parar no va a servir de nada para arrojar ahora que lo pienso soy imbécil porque da igual que lo podemos fundir sabes no pasa nada pero tenemos un Blancast por casualidad este es el que necesitaba yo vale nada nada soy tonto vamos a meter estos dos vale necesito otro más necesito palos vamos a ver cómo se hace el pattern oh vale nos dan cuatro estupendo vale pues ponemos así y ahora sí vamos a coger roca uno dos tres cuatro vale así cuánto necesita esto o qué es lo que necesita uso tres vale vamos a hacer una cosa dejamos en esta aquí ya está y así no tenemos ningún problema aquí lo dejamos en el cofre hacemos esto este necesita más esto aquí aquí y creo que si no recuerdo mal este es el que más necesita correcto vale ya tengo las cuatro partes y vamos a necesitar bastantes lingotes por lo que veo lo que voy a dejar aquí ya metes todo voy a poner un faucet mejor aunque no sé voy a poner mejor un faucet vale tengo src stone no tengo verdad vale si tengo menos es el casting channel este no es el que quiero este es el largo y el que quiero es este con ese podemos hacer una larga pero no quiero este es el faucet donde quiero uno vale ponemos esto por aquí vale esto por aquí vale son dos lingotes por cada uno ahora este vale y ahora este vale y ahora con vamos a quitar los bronce ahora pero bueno espérate es un tonto vamos a hacer lingotes primero donde 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 lo he dejado aquí verdad no mira lo llevo encima pero es que lo tengo que fundir con tres lingotes vale pero ya no no sé tendría que estar en alta para que funcionase con lo resto pero bueno vale bueno que se me está yendo mucho guarde la herramienta que ya habéis visto lo que voy a hacer y en el siguiente nos pondremos con todo el tema de la maquinaria así que nada ya sabéis si os ha gustado y si os suscribís y hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver